Fui al dentista en el año 2018, ¿vale? Y como yo me dijo que tenía una caries en esta muela Pero que una caries tan 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 pequeña Que intentar arreglarle iba a ser pero el destrozo Que la soluciona, sí que la dejara Pero que me la cuidara, ¿vale? Me la hiciera un seguimiento En el año 21, volvía a ir al dentista Como siempre, deprisas, corriendo ¿Sabes qué me dijo la chica? Por cierto, me dijo que tenía una caries Y que me la tenía que quitar Porque si no me la quitaba Y además me la tenía que quitar ya, máximo 2-3 semanas Si no me la quitaba, terminaría perdiendo la pieza Me dijo, ¿vale? Me dije que era reacio, ¿vale? Hacerme empastes Porque luego buceo Y buceando los temas de presiones A veces se caen A veces, ¿vale? Me pasa mucho Pero si yo pierdo un empaste en un país por ahí perdido Y no tengo un dentista en no sé cuánto a la redonda Es una putada como una catedral, ¿vale? Así que no quería arreglármelo Total, que lo dejé pasar Eso fue año 21 Estamos ahora mismo en mayo del 2024 Y he vuelto a ir al dentista ¿Y sabes qué me ha dicho? O sea, alucinan colores Me ha dicho que no tengo ninguna caries O sea, no es de coña No tiene sentido Total, que no sé cómo tomármelo O sea, no sé si tomármelo como que efectivamente No pasa absolutamente nada Con lo cual cojo un nudo O si creérmelo Y que dentro de 2-3 años Me salga una patada en la boca Así de repente Sin esperármelo ¿Qué piensas? Por cierto Por si eres un especialista de la salud bucodental, ¿vale? O quieres meterte en el sector Fíjate Me han hecho aquí unas fotos Y me han dicho que tengo las muelas del juicio Como mirando para Cuenca, ¿vale? No sé si está la boca para adelante o para atrás Al caso Que están mirando para Cuenca Pero que no tienen intención de salir según parece Así que en todo caso La noticia es buena, ¿no? El juicio final No se acerca No se acerca